Muy buenas tardes a todos nuestros amigos aquí en María Mateo Lod, ya sea en nuestras redes a través de Facebook o Instagram. Hoy tenemos un tema súper interesante y es la presencia ilegal, el perdón por la presencia ilegal en los Estados Unidos. Debes de saber que si estás aquí en los Estados Unidos y te quedas más del tiempo que estás supuesto a quedarte, es decir, si tú entraste por el aeropuerto con una visa, te dieron una estadía de seis meses y decidiste quedarte más del tiempo que te dieron de estadía, más de los seis meses, tienes una prohibición de reentrada aquí a los Estados Unidos por tres años. Y si te quedas dentro de los Estados Unidos por más de un año, tienes una prohibición de reentrada a los Estados Unidos, o sea que no puedes poner un pie en los Estados Unidos por diez años. Súper, súper importante que ustedes lo tengan presente. Si te tienes que quedar en los Estados Unidos por más tiempo con visa por algún motivo, ya sea por salud, ya sea porque quieres hacer estudios, por educación, hay otros motivos, hay otras formas que puedes utilizar para quedarte en los Estados Unidos. Estas formas son una extensión de tu visa, ya sea por motivos de trabajo, ya sea por motivos de estudio, ya sea por motivos médicos. Pero si te quedas más tiempo de la estadía sin pedir este permiso, pues entonces vas a tener un grave problema, una prohibición de reentrada al país por tres o diez años. Ahora, ¿qué pasa si te quedaste? Y dicho sea de paso, consigues alguna persona, un familiar que te pida, ya estás ilegal, ¿ok? Entonces este familiar te va a pedir, este familiar puede ser, pues un esposo o tu padre, por ejemplo. Si tu padre se hizo ciudadano, tú eres una persona que estás aquí en los Estados Unidos ya adulto, porque los menores no acumulan presencia ilegal. Ya como adulto tú acumulas presencia ilegal, o sea, te quedaste ilegal y tienes la prohibición de reentrada. Ya como adulto puedes pedir este perdón. El perdón se aplica para las personas que tienen residentes o ciudadanos, o sea, familiares que son residentes o ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Este residente o este ciudadano te tiene que pedir porque te necesita. Súper importante. Tiene que demostrar que tú lo ayudas, es económicamente, ya sea de una forma financiera o que tú lo ayudas emocionalmente. Esta persona, este ciudadano, residente o ciudadano, va a sufrir un grave daño si tú te quedas, si tú te quedas en tu país cuando vas a hacer la entrevista. Este waiver se llama ICES-01A. He estado aquí en los Estados Unidos, tiene un tiempo de procesamiento de ocho meses a once meses. Lo puedes pedir aquí dentro de los Estados Unidos, tu familiar te pide porque te necesita, y antes de tú salir del país, pues a tu consulado o a tu embajada, ya te vas con el waiver aprobado. Obviamente, si no te aprobaron el waiver, no vas para ningún lado, porque entonces no vas a poder reentrar por 10 años. Tenemos a María M. Ferg, que nos dice, hola o Ferg, ¿verdad? Hola, ¿qué significa que un caso está siendo sometido, revisado activamente en USCIS? Bueno, significa que tu caso está en procesamiento. Lo que tienes que saber y verificar es que el tiempo de procesamiento que tiene tu caso está dentro de lo normal. Es bueno siempre estar chequeando USCIS, como tú dices, el sitio de USCIS o de inmigración, para que tú puedas verificar que tu petición está en tiempo correcto. Si está fuera del tiempo de procesamiento, debes darle seguimiento, buscar un supervisor que te ayude a resolver tu caso. Tenemos a Pablo que nos dice, saludos, abogada. Una pregunta, yo viví en Estados Unidos, entré ilegal, pero salí voluntariamente hace 18 años. Saliste voluntariamente quiere decir que te dieron una orden de deportación voluntaria y saliste. Si te dieron una orden de deportación voluntaria y saliste, pues no tienes ningún problema. Cualquier persona te puede pedir, dependiendo del motivo por el que te deportaron. Y definitivamente, alguien te puede pedir y puedes volver a entrar aquí a los Estados Unidos. Creo que Pablo nos está haciendo un... Le estoy dando entrada, a ver si puede hacernos la pregunta live. Nos dice Laura, ¿qué tiempo dura una petición de un hijo ciudadano a su madre? Depende. El hijo ciudadano, ¿dónde está la mamá? La mamá está dentro de los Estados Unidos y está haciendo un ajuste de estatus, o la mamá está fuera de los Estados Unidos, porque el tiempo de procesamiento es diferente. Si la mamá está aquí y entró con visa, el hijo ciudadano puede hacer un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos y el tiempo de procesamiento es más o menos como de un año y medio a dos años. Así que, señores, como le voy a dar un resumen de lo que he dado, de lo que he dicho hoy. Dice Laura, que está en la República Dominicana. La República Dominicana está súper atrasada con las visas, con el procesamiento de las visas de inmigrantes. Eso quiere decir que el proceso va a durar más de un año y medio. Puede durar entre dos a dos años y medio. Así que es importante que lo haga lo más pronto posible. Espero que esta persona no tenga ningún problema de presencia ilegal, es decir, que no haya entrado aquí en los Estados Unidos y ha acumulado tiempo de ilegalidad. Y si acumuló tiempo de ilegalidad, se quedó con una visa o entró por la frontera. Recuerden que tienen que pedir el perdón I-601A. Este perdón es para las personas que son familiares, ciertos familiares de residentes y de ciudadanos. Y además, este residente ciudadano tiene que demostrar que te necesita. Que si se va de los Estados Unidos, si esta persona, este inmigrante se va de los Estados Unidos, el residente o el ciudadano tendría serios problemas, o sea, ya sea mentales, psicológicos o económicos, si tú te vas. Tenemos otra pregunta, nos dice, hola abogada, ya me llegó la notificación de mi cita para el Centro Nacional de Visas, que bueno, felicidades, ya está en espera. Más o menos, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me den mi cita? Bueno, depende, porque si ya estás en el Centro Nacional de Visas, tienes que hacer el segundo paso, que es el paso del AFIDAVIT. Si hiciste el AFIDAVIT y llenaste el formulario de S-260 para que te procesen la visa, ya es cuestión de meses. Es súper rápido. Ya cuando llenaste los formularios y enviaste el formulario, el AFIDAVIT. El AFIDAVIT es el formulario financiero en donde la persona que te está pidiendo o algún familiar o persona cercana, pues está diciendo que te pueden mantener aquí en los Estados Unidos y tú no te vas a volver una carga pública. Señores, me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a postear un video más largo acerca de estos tipos de perdones que hicimos en CDN, pero recuerden que siempre pueden seguirnos en nuestras redes, en María Mateo Ló, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, y también nos pueden agregar en YouTube que estamos poniendo todos los programas. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.